... Hoy ha tenido lugar en la sede de la Consejería de Sanidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...una rueda de prensa para informar sobre la reunión mantenida en el día de ayer... ...doña Brígida Mendoza, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias... ...don Gonzalo Martel, secretario de la Asociación Canaria Tricontinental... ...de Cardiopatías Congénitas y Representante de los Padres... ...doña Juana María Reyes, directora del Servicio Canario de Salud... ...doña Dolores García, presidenta de la Fundación Corazón y Vida... ...y los doctores don Pedro Suárez y don Gabriel Iacona. Estando todos los presentes, a excepción de los médicos mencionados... ...comienza su intervención doña Brígida Mendoza... ...conviando un mensaje de tranquilidad a todos los padres... ...y afectados por cardiopatías congénitas... ...y garantizando la atención a los niños como se ha hecho en el pasado... ...se seguirá siendo en el presente y se pretende hacer en el futuro. Matizó que todo esto se debe hacer acometiendo un proyecto de reestructuración profunda... ...del servicio para el bien de todos los niños de nuestra comunidad... ...con el objetivo claro de conseguir tener la cirugía cardíaca infantil... ...garantizada de forma autónoma y que velará para que ese trabajo se haga y sea el correcto. Todas las partes reunidas ayer tienen claro que la cirugía congénita... ...necesita una gran reestructuración... ...por ello, entre los acuerdos alcanzados... ...existe una hoja de ruta para trabajar de manera conjunta y ordenada. Acordaron también la no viabilidad del convenio que existía con la Fundación Sandonato... ...y seguir con los centros de referencia nacional para atender a los niños... ...como Valle de Brón o bien trasladando a los niños allí... ...o estudiando, que el cuerpo médico se traslade aquí, según sea necesario. Quiero agradecerles que estén hoy aquí presentes en esta rueda de prensa... ...que hemos convocado o que he convocado para informarles... ...de la reunión mantenida ayer. Le voy a presentar a los que me acompañan hoy en la mesa... ...Juana María Reyes, directora del Servicio Canario de Salud... ...Don Gonzalo Martel, secretario de la Asociación Tricontinental de Cardiopatía Congénita... ...a mi izquierda, doña Dolores García, presidenta de la Asociación Corazón y Vida... ...y permítanme que además le agradezca que se haya quedado desde ayer aquí... ...para acompañarme hoy en esta rueda de prensa. El objetivo, como ya les decía, es informarles sobre la reunión que hemos mantenido ayer... ...con quienes hoy me acompañan y con los doctores Pedro Suárez y Gabriel Yácona... ...del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los padres y madres de nuestra comunidad... ...porque la Consejería de Sanidad le garantiza la atención a todos los niños... ...como se ha venido haciendo hasta ahora, de forma excelente, antes, ahora y en el futuro. Quiero también llamar la atención acerca de mi intervención el lunes en el Parlamento. Como ustedes sabrán, pues yo di respuesta y adquirí a una pregunta... ...y adquirí un compromiso con padres, con asociaciones a los que hoy están representando aquí... ...y con todos los profesionales para poder trabajar de forma conjunta en este proyecto de reestructuración... ...y garantizar una atención de excelencia a todos nuestros niños y niñas, a todos los niños y niñas de nuestra comunidad. No he podido hacerlo antes porque lunes y martes fueron los compromisos parlamentarios... ...y ha sido ayer miércoles cuando hemos podido estar todos juntos y en una larga reunión... ...yo creo que hemos estado reunidos como unas siete horas con las personas que ya he mencionado... ...y con los que están aquí conmigo, pues hemos llegado a acuerdos y bien, de esto se trata de hablar de lo que ayer acordamos. Y quiero también agradecer especialmente a todos los que estuvieron ayer acompañándome en esa reunión... ...el talante de colaboración que todos han tenido. Hemos llegado a acuerdos, yo creo que muy importantes en la línea de que todos teníamos claro... ...que la cirugía cardíaca pediátrica en nuestra comunidad necesita una reestructuración profunda. Vamos a trabajar conjuntamente en la reorganización de la atención a la cirugía cardíaca infantil. Hemos avanzado de tal manera que ya hay establecida una hoja de ruta, una línea de ruta, eso es un avance importante... ...y para trabajar de forma conjunta y coordinada. Todas las partes han entendido la no viabilidad del acuerdo que existe en la actualidad y hasta dentro de un tiempo... ...con la Fundación Sandonato de Italia ha sido un punto en común, todos han tenido claro esta situación. Y desde luego vamos a continuar trabajando en la línea abierta desde hace tiempo... ...con los centros de referencia nacionales para establecer con ellos acuerdos... ...y para que ellos atiendan de forma óptima y excelente a nuestros niños. Entre estos centros de referencia se encuentra el centro Valle de Brón... ...con el que ya hemos tenido contacto en este sentido y que además con la que contamos con toda su disponibilidad... ...y con un afán de colaboración importante, lo que no quiere decir, lo que no significa... ...que si algún médico en algún momento entiende que tiene que mandar a un niño a otro centro de referencia nacional... ...esto se puede hacer sin ningún tipo de problema. La importancia de tener un centro como marco nos permite trabajar en forma de convenio... ...de tal manera que se abre un abanico de posibilidades de trabajo conjunto... ...en cuanto a protocolos de actuación, protocolos de indicación de traslado... ...protocolos de trabajo en esta materia que es muy importante para mantener todo lo que pretendemos... ...la excelencia en el tratamiento a los niños y niñas que precisen esta atención... ...y mantener una coordinación con un centro de las características que tiene... ...que además también tiene un antecedente que es que conoce en nuestro medio y eso es importante. Insisto, no impide que si en algún momento hay que mandar a otro centro... ...esto está dentro de las posibilidades y no existe ningún problema. Además también permite, también este tipo de trabajo más centrado con uno de los centros de referencia... ...permite establecer la posibilidad y que además están abiertos a eso... ...de que a los niños, que son muy pocos, muy escasos los casos, pero si se da la situación... ...de que un niño no pueda ser trasladado por su estado, se traslade el equipo aquí. Evidentemente el trabajar con un centro de referencia permite que cuando se haga el diagnóstico de un niño... ...y se precise el médico, el médico entienda que existe necesidad de un traslado... ...pues ellos van a estar a la total disposición y se dará una atención inmediata. Esta es la primera fase, no es que sea el principio de un acuerdo, es la primera fase del acuerdo tomado ayer... ...y vamos a trabajar en conjunto, de forma continua, seguido... ...como no puede ser de otra manera, muy de cerca, por la dirección del Servicio Canario de Salud... ...y por mí, como consejera de Sanidad, porque lo que queremos es trabajar con un objetivo final... ...que será el de ser autónomos en la cirugía cardíaca infantil. Don Gonzalo Martel, secretario de la Asociación Canaria Tricontinental de Cardiopatías Congénitas... ...agradece el apoyo con el que han contado durante todos estos días... ...y manifiesta el deseo de llegar a una solución que pusiera fin al ruido... ...que había generado el cierre de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil del Materno. Está convencido que este acuerdo soluciona en gran parte esta incertidumbre... ...y de no ser así, no estaría hoy sentado aquí. Aquí, recalca que lo primordial es que los padres de los niños afectados estén tranquilos... ...y que la responsabilidad de operar o no recaiga directamente sobre el médico y no sobre nadie más. ...a los medios de comunicación y a las personas que se han ocupado de preocuparse por la salud de nuestros hijos. Nosotros representamos organizaciones no gubernamentales... ...y por tanto, nuestro papel en este tipo de asuntos es testimonial en la medida... ...en que queremos que la Administración Sanitaria Canaria funcione. Creemos que la sanidad pública es lo mejor que tenemos y creemos que un acuerdo de este tipo... ...una solución, a nosotros no nos gusta hablar de acuerdo con esto, sino es una solución... ...porque lo que queríamos era que se acabara el ruido que se estaba organizando en torno a esto. Nosotros creemos que los pacientes que están en situación delicada ahora mismo o que tienen que afrontar en los próximos meses... ...una cirugía no pueden estar sufriendo una presión de no saber dónde van a ser operados... ...de no saber cuándo van a poder ser atendidos... ...de verse sometidos a incertidumbres que son injustas con su situación y que añaden más dolor a lo que ya están pasando. Creemos que este acuerdo ayuda a encaminar esto, que esta solución pone la ruta por delante de por dónde tienen que avanzar las cosas. Creemos que la solución a la cirugía cardíaca infantil pasa por una solución conjunta a la cirugía cardíaca en general en Canarias... ...y que eso tiene que estar en el horizonte de estos contactos y de esta colaboración, porque esto son soluciones y colaboración. Siempre hemos estado en disposición de colaborar con el Servicio Canario de Salud, con los hospitales y con la consejería... ...en todo lo que se nos ha pedido y también en esto se nos ha pedido colaboración y también en esto queremos colaborar. Porque nosotros no hacemos las cosas porque no tenemos necesidad de estar aquí. En realidad esta rueda de prensa nunca se tenía que haber celebrado y esta situación nunca teníamos que haber llegado a ella. Y esa es yo creo la conclusión principal a la que hemos llegado ayer. Todo el mundo ha reconocido que efectivamente ha habido errores en el camino. Los errores están para ser superados y para ser corregidos. Yo creo que estamos en esa ruta y lo importante a partir de ahora es que los pacientes estén serenos, tranquilos... ...que el criterio de decisión de dónde se tiene que operar un niño va a seguir siendo el mismo. Es decir, va a ser criterio exclusivamente médico. Que no va a haber nadie de una ONG, ni nadie de fuera del hospital, ni nadie que tenga que ver cargo de responsabilidad política o administrativa... ...que tenga que decidir el futuro de una operación de este tipo, que es de alta complejidad. Y que a partir de ahí todo lo demás es muy fácil de resolver. Basta con que cada uno se ponga a trabajar en lo suyo. Yo creo que ese es el principal resumen de la reunión que hemos mantenido. A mí sí me gustaría añadir solo un detalle más y es que estamos convencidos de que esto también va a desbloquear... ...pero va a permitir poner en rumbo a todo lo que significa la cooperación internacional en el entorno de la sanidad canaria. Que hemos fijado objetivos muy ambiciosos desde hace años que han sido desatendidos. Y no solo por la actual consejera, en el sentido de que ella ha llegado un poco tarde a enterarse bien de cómo funciona esto... ...pero nunca es tarde si las soluciones van a caminar a partir de ahora. Ella no lo ha dicho, pero me va a permitir que les cuente que hay una reunión ya organizada con la Universidad de Las Palmas... ...para concretar o ver de qué manera se puede salvar el proyecto Cardiocen. Que no le voy a explicar ahora porque ya lo hemos hablado en algún momento antes. Y que de eso creemos que estamos sembrando un germen importante para algo más que un problema hospitalario de los niños. Estamos hablando de una aportación de Canarias al mundo que nos rodea y que en este momento se hace trascendental... ...porque va a permitir rebajar la mortalidad infantil en países cercanos a nosotros. Creemos que ese acuerdo va a poder caminar y si no puede caminar en todas sus dimensiones... ...porque ya se nos ha hecho un poco tarde, el molde está fabricado y se pueden aprovechar en próximas convocatorias... ...de los mismos fondos europeos, ayudas que vengan para este tipo porque sabemos que son prioritarias ahora. Por su parte, doña Dolores García, presidenta de la Fundación Corazón y Vida... ...transmite para tranquilidad de las 580 familias a las que representa... ...que la unidad de cirugía cardíaca infantil no se va a cerrar... ...que existe otra manera de hacer las cosas y hacerlas bien... ...y que creen en la cualificación y en la profesionalidad del personal canario. Muestra su contento con estos preacuerdos y manifiesta el deseo de que la unidad siga creciendo... ...que sus niños sigan siendo atendidos y que lucharán por una unidad de seguimiento de cirugía cardíaca congénita. Cuando los medios todo a la mañana no se va a cerrar, o sea, cierre no hay... ...no se va a cerrar la puerta de un hospital, eso está clarísimo. Y lo ha dejado claro la consejera, creo. Nosotros vamos a apoyar y seguiremos apoyando las cosas bien hechas. Creemos en la profesionalidad de todos los especialistas canarios. Creemos en el criterio y además no puede ser de otra manera. Como madre de un hijo que está enfermo, tú no puedes dudar del médico que lo atiende. En ningún caso, ninguno de nuestros asociados ha dudado de la profesionalidad de nuestros médicos. Y lo único que nosotros pretendemos es que igual que van creciendo todos nuestros niños cardiópatas... ...desde el momento muchos de ellos incluso se averiguan que están cuando están en gestación, cuando son fetos. Solo nosotros queremos que la unidad de cardiopatía congénita de Canarias... ...en este caso está en el materno infantil, siga creciendo de cero a cien. O sea, queremos que nuestros niños sigan siendo atendidos en el mejor sitio de toda España. Si es Canarias, todavía mejor. Eso hay que esperar, pero lo vamos a conseguir. Desde cero a cien años. Tiene que haber una unidad no de cirugía cardíaca. Queremos y lucharemos y gritaremos por una unidad de seguimiento, de cirugía, de cardiopatías congénitas. Porque no tienen nada que ver con las otras enfermedades cardiovasculares. Y desde aquí también darle las gracias a todos esos padres que nos han vuelto locos de La Palma, del Hierro, de La Gomera, de Tenerife, de Lanzarote, de Fuerteventura... ...que anoche no paraba el WhatsApp. Que están tranquilos. Lo que pasa es que dimos nuestras palabras de honor que hasta hoy no diríamos nada y así lo hemos hecho. Y para adelante somos muy positivos y cuando tienes un niño bomba, porque así son nuestros niños, son niños bomba, no nos queda otra que tener mucha esperanza, mucha fe... ...y en este principio creemos que esto va a solucionarse. Y en caso de que dentro de unos años esto no sea una realidad, los volveremos a convocar, que nada de años, dentro de seis meses, si esto es una realidad, convocamos a los medios otra vez porque esto hay que cumplirse. No, fuera de broma, yo estoy contenta con el acuerdo y con este comienzo que estamos haciendo. Dos vías. Una vía de solución a corto plazo en la medida en que sí es cierto, como decía la consejera, que hay coincidencia absoluta en todas las partes en que tenemos que reorganizar y revisar toda la estructura que tenemos. Y en ese sentido hay un trabajo a corto plazo en el cual se garantiza la continuidad de los tratamientos y en ese sentido el mismo mensaje que las asociaciones de padres en transmitir la tranquilidad a la sociedad y a la población en general, y a los padres en particular de los niños con este tipo de patologías que ni se iban a quedar sin tratamiento, ni se van a quedar, ni se quedarán sin tratamiento. Que los niños en todo momento, independientemente de las alternativas a las soluciones, la garantía de la continuidad de tratamiento estaba en la mesa porque es la parte que nos corresponde a todos garantizar. Y en ese sentido, pues se abre, como decía, un trabajo a corto plazo, que es la de continuidad del tratamiento y reestructurar protocolos y darnos tiempo a un proceso participativo a más medio, largo plazo, en el cual revisemos, como decía Gonzalo, no solamente lo que tiene que ver con la cardiopatía congénita infantil, sino también todo hasta la vida adulta. Yo creo que eso es un proceso que puede ser incluso novedoso en nuestro entorno en cuanto a la participación, que normalmente dentro de la administración, pues estamos más acostumbrados a trabajar solo con lo que es profesionales y gestores, y yo creo que, bueno, pues se abre la vía a poder participar no solamente profesionales y gestores, sino también asociaciones de familiares en este caso. Yo creo que ahí son los dos valores en ese sentido que veo yo a toda la reunión de ayer y al planteamiento de las posiciones de unos y otros y llegar a este punto de encuentro. Bueno, la finalización del contrato con San Donato, eso se dará porque además, es que eso sí, tiene un tiempo y además nadie había dicho que se fuera a cerrar la unidad mañana. Hay que cerrar un convenio que viene de hace tiempo o un contrato que venía de hace algún tiempo y que ya está, bueno, pues hay que terminarlo por múltiples cuestiones, no por supuesto por la atención, sino también hay otros condicionantes legales que nos obligan a ello, tiene que finalizarse, y además tenemos que seguir trabajando sobre todo por la excelencia y optimizar la respuesta en los tiempos de nuestros niños. Para finalizar, doña Juana María Reyes, directora del Servicio Canario de Salud, garantiza a corto plazo la continuidad de los tratamientos iniciados y los que puedan aparecer en un futuro inmediato, y manifiesta la intención a largo plazo, no solo de revisar la cirugía infantil congénita, sino también abarcar la etapa adulta. El convenio con Sandonato desaparece, porque tiene que desaparecer, y pasamos a otra fase de relación con un centro de referencia del territorio nacional, que es el CESUR. En ese sentido, se trasladarán los niños, habrá parte de los procesos que se tendrán que resolver aquí, habrá una parte de procesos que se tendrán que resolver aquí, y otra parte que tendrán que seguir trasladándose al centro de referencia. Habrá procesos con un nivel de urgencias que serán el centro de referencia, en caso de que los chicos no se puedan trasladar, que será el centro de referencia el que se traslade, y tendrá el apoyo, pues, con lo que se decide aquí, qué va a quedar cuando vayamos trabajando, de los profesionales de la unidad y de la reestructuración y reorganización interna que se vaya haciendo. Eso es un proceso, no es algo, y yo creo que ahí sí dejarlo claro, no es algo que, digamos, si bien el 31 de diciembre o el 31 de enero tiene que acabar la relación con el Sandonato, todo el proceso de lo que estamos hablando son procesos lentos, que hay que ir trabajando. Y, por lo tanto, no podemos decir, mañana haremos esto, pasado lo otro, sino que tenemos que hacer una hoja de ruta estableciendo claramente, ayer ya avanzamos bastantes cosas, es decir, lo primero que hay es protocolizar y analizar la casuística, que la tenemos identificada. Hay que analizar la casuística, identificar la distribución de esa casuística, con qué frecuencia se da, en qué bandas horarias. Hay que analizar todo eso, reestructurar, y ir avanzando en la coordinación, sin tocar la unidad, en la coordinación con Valle de Brón. En la medida que vayamos cerrando con Valle de Brón, o sea, hay un proceso que tenemos que mantener abierto, revisándolo continuamente, participando profesionales y familiares, en los cuales tengamos que ir revisando aspectos y acordando reestructuración, que pasa desde criterios de trabajo, y que no solamente en Gran Canaria, sino también habrá que trabajar con las otras áreas de salud, y con la propia Valle de Brón, en la medida en que con ellos tenemos que identificar bien en qué procesos son ellos los que se trasladan, para apoyar aquí en la unidad, en qué procesos se trasladan los chicos, y ir cerrando, digamos, toda la situación y todos los algoritmos de decisiones y de protocolos terapéuticos que se van a hacer. Entonces, yo creo que lo más importante de esto es que va a ser un proceso que en el camino vamos a ir definiendo el trabajo de forma participativa, y yo creo que eso es lo importante, que en el camino vamos a ir decidiendo de forma participativa y con la responsabilidad y participación de todos de qué es lo que tenemos, cuáles son las posibles soluciones y cuáles con las que nos vamos a quedar. Yo creo que ahí no va a haber una fecha, salvo la finalización y acuerdos con terceros, pero que tiene que haber un proceso que puede ser que la finalización de ese proceso sea incluso dos años de trabajo, si queremos no solamente quedarnos en la parte de niños, si no queremos avanzar a otros aspectos de la cirugía cardíaca de adultos también.